Conmemorando el Día del Mayor, que se celebra cada 1 de octubre, Gines está acogiendo su primera Semana del Mayor, organizada desde la Concejalía de Políticas de Personas Mayores. Bajo el lema Cibermayores, seguimos tecno creciendo, se propone a este colectivo un acercamiento a las nuevas tecnologías a través de actividades de muy diverso tipo. Así, este miércoles en el Teatro de la Casa de la Cultura, El Tronío, tenía lugar una entretenida representación de monólogos teatrales a cargo del Grupo de Teatro del Centro de Educación Permanente de la localidad. La actividad, que contó también con la colaboración del Área de Cultura, logró hacer pasar al público un divertido rato, arrancando numerosas carcajadas. Y es que los actores, con su buen hacer y naturalidad, trasladaron a los presentes situaciones del día a día, logrando una gran empatía con los asistentes desde el inicio, al narrar desde el humor momentos que todos hemos vivido. A la conclusión, cada uno de los actores y la propia directora del teatro recibieron de manos de la concejala de Política de Mayores, María José Posada, y del alcalde, Manuel Camino, un pensamiento. Una flor elegida para agradecerles su labor y animarlos a seguir transmitiéndoles, además, un mensaje. Que siempre abunden en vuestras vidas los pensamientos positivos. El elenco de actores se mostró muy agradecido por el obsequio. Continuando con la semana, hasta el 7 de octubre se desarrolla un campeonato de juegos, que incluye las modalidades de dominó, bingo y parchís, contando con la colaboración del Círculo Recreativo Cultural Jinense. El día 6 a las 7, y con la colaboración de la Asociación de la Tercera Edad Virgen de Belén y la Escuela Municipal de Música, los mayores disfrutarán de la ponencia de María José Ruiz, editora y escritora, tras lo que compartirán un rato de lectura. Ya el viernes 7, los mayores serán los protagonistas de un completo tour tecnológico, en el que la Asociación Juvenil Jinense Joven enseñará a los participantes a familiarizarse con las tecnologías del ocio, como la Wii, Play, PSP o el libro electrónico. Además, se presentará el blog, la página web y el Facebook del mayor a cargo de la Concejalía de Nuevas Tecnologías. Clausurando la actividad, ese mismo día, a las 6 y media, le seguirá la actuación del Coro del Mayor, Son de Jinense, continuándose con la entrega de premios del Campeonato de Juegos. Para ello, se contará con la colaboración de las Concejalías de Juventud, Nuevas Tecnologías, el Coro Son de Jinense y el Centro Guadalinfo de la localidad. Poniendo el broche de oro, el sábado 8 de octubre se realizará una excursión a la localidad unubense de Cortegana para desarrollar actividades de yoga, meditación y senderismo. Esta actividad cuenta con la colaboración del Centro de Información a la Mujer de la Concejalía para la Igualdad y el Bienestar Social. Como complemento a la semana, del 3 al 11 de octubre se desarrollará la exposición interactiva Album Histórico, en la que disfrutar de imágenes para el recuerdo. Se cuenta para ello con la colaboración del Área de Nuevas Tecnologías y el Taller de Empleo en su módulo de Animación Sociocultural. Además, del 17 al 28 de octubre y con la colaboración del Taller de Empleo, se llevará a cabo el curso corto de blog, mediante el que los participantes podrán familiarizarse con los vehículos tecnológicos e informativos del Centro del Mayor. Todo lo anterior se hará con un carácter formativo y de una manera eminentemente lúdica, ofreciendo a nuestros mayores una importante oportunidad para acercarse a las nuevas tecnologías.